El día en que presentó su fin Al ver clarear la mañana, seguro se va a morir Salto del pie de su cama, olvidaría esa canción Cantaba la desdichada, se fue a buscar su fin Montándose en la mañana, sufrimiento se fue a morir Prefiero morir de amor, con otro verte mañana Y dile que se acabó, que reza al pie de su cama Prefiero matar de amor, a no tenerte mañana Desde el día en que sintió el fin, no ha vuelto ya a ser el mismo No come, no bebe, no bailar, y todo le da lo mismo Aquí te tengo por fin, tan cerca que a rosas duelo Después de haber brindado por ti, las rosas son de tu infierro Seguro vas a morir, y vas a morir de amor Igual que yo estoy muriendo Te juro que se acabó, acá nos vamos los dos Y como usted que sigo yo, que a buscarte estoy viviendo Desde el día en que vio el fin, y a todos le llevan flores No era bueno por matar, ni si por morir de amores Y cayendo se quejó, y mientras le descargaban Diez balas me dio un favor, y casi no dijo nada Vente en busca de mi amor, tocándole el corazón Dile que yo si la quiero, si de amor hay que matar Pues he de morir primero, por fracasos no estoy yo Y para rogar un beso, por fracasos no voy yo Y para rogar un beso, por fracasos no voy yo Y para rogar un beso Y para rogar un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!